Música Hay mansiones bellísimas, hay casas muy costosas, pero esta sí es costosísima. San Juan 14, 2 y 3 En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hace poco leí acerca del récord mundial en el precio de las casas. Aparentemente el magnate inmobiliario Tim Blixet construyó una mansión en el Club Yellowstone, cerca de Bosman, Montana, en los Estados Unidos, que salió al mercado, esto hace años, ¿verdad?, por 155 millones de dólares. Ese precio le gana al anterior récord mundial de 139 millones que valía una casa en Whittleham, en Inglaterra, y vale unos 30 millones más que la casa de Donald Trump en Palm Beach, en Florida. Y uno se pregunta, ¿qué tiene una casa de 155 millones de dólares que no hay en una casa común? Aunque la información es un tanto general, sabemos que la casa tiene 16.000 metros cuadrados, 10 dormitorios y un terreno de 80 hectáreas. Además, tiene una aerosilla que conecta con las pistas privadas de esquí del Club Yellowstone, una piscina o pileta de natación en el interior y otra en el exterior, un cine privado, y por supuesto, por ese dinero viene totalmente amoblada. Es muy probable que no pase mucho tiempo antes de que alguien construyera una casa más cara, porque debe de haber alguien por allí que no pueda soportar el hecho de que una persona en Bosman, Montana, en un lugar perdido en el centro de Estados Unidos, centro norte, tenga una casa mejor que la suya. Y esto me conduce a un asunto bíblico importante que Jesús destacó hace unos 2.000 años. Puede ser que no tengas una casa multimillonaria en un centro de esquí privado, pero tienes el hogar más caro de la historia del universo. Y puedo asegurarte, amigo y amiga, que nadie podrá construir en la tierra una mansión que sea más valiosa. Por eso, cuando Jesús se disponía para dejar a sus discípulos, les hizo una promesa sorprendente. En la casa de mi padre dijo, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y en el lenguaje original en griego, la palabra se traduce como moradas o mansiones. No significa lo mismo que una mansión en la tierra, pero son los hogares más valiosos de la historia. Medita tan solo un momento. Es lo que le costó a Dios proveerte un hogar en el cielo. La Biblia dice que en el libro de Efesios, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto significa que la etiqueta con el precio no está colocada en la casa, sino en ti. Y tu salvación le costó a Jesús todo lo que tenía. Tu lugar en el cielo fue pagado con la vida del Hijo de Dios. Y quizá esa es la razón por la que Jesús nos dijo que hiciéramos de los tesoros en el cielo nuestra primera prioridad, en lugar de las cuentas del banco terrenal. Todas las cosas de este mundo pasarán, pero los tesoros que tienes en el cielo durarán para siempre. Además, depositar nuestros tesoros en el cielo implica siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias!